Hola, bienvenido nuevamente a este tercer video de la serie de actividades para entretener a los hijos durante la cuarentena. Y hoy vamos a hablar de el cuidado entre pares. ¿Qué es el cuidado entre pares? Es cuando una persona se hace cargo de otra. Bueno, no se cuidan entre ellos, no sé. ¿Qué beneficio nos da esto? Es la sensación de protección y confianza. También puede ser proporcionada entre pares. Las estrategias que puedes implementar para que los hijos se cuiden entre ellos también tienen por objetivo que jueguen y aprendan juntos. Una de las estrategias más importantes es que los hijos más grandes y adolescentes participen en el cuidado de los niños pequeños porque fomenta su empatía al interactuar, jugar, entender y responder a las necesidades de los más pequeños. Aunque los niños más grandes y los adolescentes pueden ayudar en el cuidado a través de juegos, cuentos, actividades artísticas, es importante que los padres siempre estén presentes y funjan como guía teniendo en cuenta los siguientes puntos. Uno, fomentar la capacidad de entender y responder a las necesidades de los otros. Dos, recompensarlos y felicitarlos por sus esfuerzos. Tres, escucharlos para que compartan cómo se sienten al apoyar al cuidado que les gusta y que les cuesta trabajo. Cuatro, darles tiempo para que las actividades que a ellos les gustan son un apoyo, no un sustituto de los adultos. Y por último, establecer horarios o turnos para apoyar en el cuidado de forma que no se interrumpan sus actividades escolares. Ya ven, padres y madres, los hijos grandes no tienen que ser 100% responsables del cuidado de sus hermanos, de sus hermanos pequeños. Siempre deben de comprenderlos porque ellos también tienen actividades que hacer. Como dice en el punto cuatro, no son un sustituto de los adultos. Y bueno, gracias por ver este video una vez más. Espero que te esté gustando esta serie de videos. No se te olvide suscribirte, activar la campanita, compartir este video con alguien que le pueda ayudar. Y hasta el siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video.